¿A las 7 lo subiste? A las 7 el domingo A las 8 8 Full Bueno mi gente, estamos acá Después de... estamos miércoles Ya han pasado 3 días desde que las he vio con el chavo Y ha sido una locura Y ustedes han llenado ese restaurante como locos Así que vamos a ir a ver como están Voy a ir solito esta vez Si ustedes quieren acompañar Acompáñenme ¡Sigan viendo! Ya es tarde y todavía hay rapiz Acá van a quitarles un montón de carros ahorita Así que es una buena señal Vamos a ver qué tal le va a la familia ¿Cómo están? ¿Señores? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal Cholito? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué tal la cantidad de gente? ¿Cuánta? Bastante ¿no? Yo les dije Yo les dije Ricardo que te avise Yo les dije Tienes que decirle que esto va a caer su gente Te roquetón de mierda que no tardes la voz Te hemos hecho trabajar como mierda Sí, o el domingo me pagaron El domingo te senté El domingo a las 7 ¿no? Me viéndolo saqué A las 7 los tuviste A las 7 el domingo A las 8 8 8 Full Bien hermano pero ¿Y a qué hora cierra acá? A las 12 Ah buenazo A las 12 Pero a las 12 ya no hay nada No Si hay normal lo que hago Pero no hay muérea Ya Muérea a las 12 Sí, acepto Pero entonces funcionó Entonces la vaina Yo quería ver cómo estaba nada más Por eso pasé por acá Bueno pero Un buchito Sí, le meto uno Claro Una roya Una roya Una roya Bien esto Cholito Cholito ¿Para qué bien funcionó? Pues iba acá Gracias loco No hermano La cosa es que a ustedes les vaya bien Esa es la idea Voy a saludar a la gente Que está ahí Me dijo para llevarlo ¿Qué tal? ¿Qué tal Cholito? Sí, hemos venido por ti Cholito ¿Qué tal la comida? Sí, buen día ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal la comida? Buenísimo Buenísimo ¿Qué han comido ahorita? Yo comí unas 105 Y me han ido a las 2 Royals y pidieron ¿2 Royals? Rica, ¿no? Buena Buena la cita Algo suave nos va por la vida No, no, tranquilo Para dormir tranquilo Como que acá no es la cosa Y su chichita para bajarle Claro Dos rotas de chichita Claro, dos rotas todavía No, está bien, también tiene que pasar Buena Cholito, ¿verdad? Buen polla Agradecerle a Richavo Oye Sí Este es un hueco Este no es mío Este no es mi obra Es la obra de Richavo ¿Qué tal? ¿Estaba bien? Focinando 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 La mano de los servicios y todo ¿Qué tal la chamba? ¿Todo dura? ¿No? Bastante Allá, estuda bastante ¿Qué tal? Sí, sí, la visita ¿Ve estamos para acá? Pero ¿estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estás bien? ¿Sobrevivieron? Siempre con mi voluntad Puedo ver un video Es donde la gente muere Y dicen No, ya no aguanto más Ah, no Estamos bien Qué bueno Estoy trabajando Qué bien Él está muerto No, él, acá el hombre Va a ser motor y motivo este lugar Ah, qué bueno ¿Cómo está, maestro? Él es el hermano de atrás ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, maña ¿Cómo no voy a vivir? Y no me voy a meter tremendo como si ¿Y afuera has hecho la colita así? Sí, ahora O para la noche Sí Sí Coca-cobalina 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 La única manera de bajar dentro a esto Qué bien cocina, carajo Delicioso Te me rompé el pancito así que tengo que usar cubiertos Vete Gracias Hermano Esto es un monstruo Esto es un monstruo Si pueden pasen mis videos de comer esta Royal De un bocado, no se puede, o sea, mordarla bien Solamente Royal le piden y... Las achipapas Sí, no, pero... Casi, pero... Normal, pero como fría, ¿no? Y el 105 también te piden, ¿no? Pero lo demás sí, pero... El achipapón, ¿no? El achipapón, ¿no? El achipapón, bien hermano Dios mío Dios mío Que van a meter la mano ahí ¿Cuánto pedo? No, no No El achipapón El achipapón El achipapón Como siempre Voy a tratar de subir los jueves Y nada En verdad funcionó muy bien este huequito Gracias a Richardo por presentarnos este hueco Funcionó bastante bien La gente sigue llegando en carros La gente sigue mandando rapis Y en verdad este puestito se lo merece Muy rico el 105 Delicioso Buena grasita para tu corazón Así que hay que llamar esto Buena grasita para tu corazón Así que nada Saca el video Me da like, suscríbanse Y nos vemos Chau chau, cuídense